Queríamos preguntarte sobre la temporada de este año, del verano, cómo fue la concurrencia, la actividad y demás. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Mirá, la verdad que fue una temporada diferente a lo que veníamos acostumbrados y a lo que teníamos programado en realidad. Porque bueno, todo lo que fue el tema de los casos de COVID influyeron muchísimo en lo que es la concurrencia de la gente a la pileta. Hubo varios casos en el Dorado y aparte la gente tenía miedo. Entonces me armó muchísimo la gente que generalmente viene. Y después se sumó el tema climático que tampoco acompañó demasiado. Si bien hicieron días de muchísimo calor, que no estábamos acostumbrados a tanto calor, después se vino un temporal de lluvia que hizo que una semana la pileta esté cerrada. O sea que de cuatro semanas una es un montón. Pero bueno, la pileta siempre está a disposición de toda la comunidad. Así que bueno, a aprovechar lo poco que nos queda. Más allá de los casos de COVID, se desarrollaron con normalidad las asistencias técnicas. ¿Tenía algo para contarnos con respecto a eso, de las asistencias que hubo? Si hubo mucha cantidad de gente. Sí, la verdad que bueno, la asistencia también fue algo de lo que se vio afectado. Pero bueno, independientemente de eso, la gente fue viniendo, quizás en menor frecuencia, pero la asistencia es de natación, que se da tres veces por semana. Y es una asistencia que la gente lo pedía. Pero bueno, ya vuelvo a repetirte, esas dos condiciones fueron las que no pudieron darle la continuidad que correspondía. De las obras públicas, se está analizando la ampliación de la sala de primer auxilio, ¿no? Y nos había dicho algo de las luminarias. Sí, así es. La ampliación de la sala ya va ultimándose. Está en una etapa casi final. Ya se hizo la conexión de lo que son los consultorios nuevos con la parte antigua del edificio. Y bueno, próximamente ya tendremos en funcionamiento lo que es el consultorio odontológico y la otra dependencia para poder sumar algún servicio nuevo. Y respecto a las luminarias, sí, se hizo un sector nuevo de luminarias, que es frente a la delegación, a los bomberos, hasta conectando la Plaza de la Salud con la plaza principal, que está próximo a encenderse. Así que bueno, seguimos sumando crecimiento en el pueblo. ¿Hay alguna notadora que se esté realizando en este momento o que esté próximo en carpeta de este año? Momentáneamente hay más proyectos que están evaluándose, así que bueno, próximamente se darán a conocer. Bueno, Julieta, no sé si hay algo más que quiera agregar a la nota, algo que quiera decir a la gente. No, muchísimas gracias por venir, por mostrar cómo estamos en esta comunidad. Y bueno, son todos bienvenidos cuando quieran venir a recorrerla.